¡Suscríbete! 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 ¿Vale? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿O qué? ¿No, no? ¡No! ¡No,越os! ¡Vamos! ¡Los Filipina! ¡Libera! ¡Aplausos! 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 Continuamos. Inglaterra. Los romemos. Los sacos. Hacen las demás. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Viva! 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 ¡Aplausos! ¡Viva! 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 Ok, ahora nos vamos con Portugal. Bien. Uno, dos y tres. ¡Viva! 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 A ver Ok Ahora Así Ahora sí Todos Ok Uno Dos Y tres Bien 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 Rápido Bien Va, 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 va. Viene 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 ¡Giri! ¡Aplausos, aplausos, aplausos! ¡Vai! ¡Vitando la junta! ¡Giri! ¡Apustos! ¡Giri! 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 ¡Gracias! 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 ¡Hacia adelante! ¡Nanfone! ¡Vamos a ver! ¡Chapán! ¿Qué tiene? ¿Vas a ver si ves que vos más? Para la pareja ¡Capo! ¡Para el número número 1! ¡Cuéntam! ¡Tesino, matteigá! ¡Vamos a ver si ves que vos más! ¡Para el cap les novieado número 2! ¡Gracias! ¡Quéntemente, matteigá! ¡Vamos a ver si ves que macaron,ver $3! ¡Para el cap les novieado número 1! ¡Guéntem! Ke Нап! ¡Vamos a ver si ves que vos más! ¡Para el cap les novieado número 4! ¡Gracias! El principal que tú tienes es la pareja capo número noco o otro ¡Pareja capo número noco! ¡Pareja capo número noco! ¡Gracias! ¡Gracias! Pero aquí nadie quiere tocar el Luz en Flores de Vista He dicho que hagan más aplausos y que ganen ¡Que caben más aplausos en el video de Vini! ¡Difá a mí mea aplausos, señor Vini! ¡Que su que hagan un aplauso y ganen! Señorita, señor, este para usted y este robo usted Ustedes en la miseta y la trazo, ok? ¡Aplausos para el Vista Sienta! ¡Gracias! ¡Gracias! Señorita, ¿verdad? Una palabra en el proté, porque entonces hay mucho sol y aquí para que haya café y en la que se aparte ¡Aplausos para el Vini! ¡Gracias! 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 ¡Aplausos!